Mayo 28. Juzgarse a uno mismo antes que a los demás. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, hay de que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Abacuc 2.6. De traducional recomendada, Salmo 119, 161 al 176. Ninguno de nosotros desea aplicarse la misma acusación que dirige contra otros, porque cuando un avaricioso acumula cosas, ya sea correcto o no, o un ambicioso progresa de forma injusta, clamamos de inmediato. ¿Hasta cuándo? Aunque todo el mundo se apresure a decirlo acerca de los demás, nadie quiere decirlo de sí mismo. Cuidémonos, pues, de que al reprender la injusticia de otros, no tardemos en examinarnos a nosotros mismos y seamos jueces imparciales de nuestros actos e intenciones. No nos dejemos cegar de tal forma por el amor propio que intentemos absorbernos a nosotros mismos de los errores que condenamos a la ligera en otros. En general, solemos demostrar mayor acierto al juzgar cuestiones que nos son ajenas, pero cuando consideramos cosas en las que estamos implicados, adolecemos de ceguera. Toda probidad y todo juicio desaparecen. El profeta nos ofrece esta enseñanza basada en una propensión natural, de tal modo que todos sepamos contenernos al adoptar el papel de jueces que condena a los demás. Este proverbio también se nos proporciona para que podamos condenarnos a nosotros mismos y pongamos freno a nuestros deseos cuando veamos que están sobrepasando los límites legítimos. Meditación. Es muy fácil ver los errores de los demás mientras que pasamos por harto los propios. Sin embargo, la ignorancia no es excusa alguna. Debemos examinarnos diligentemente a nosotros mismos y nuestras vidas para despejar nuestra ignorancia y encontrar el pecado que hemos mantenido impune. Mayo 28. Hoy puedes tratar de negar tu pecado o bien, puedes aceptar la convicción del Espíritu y correr al Cristo para recibir su rescate y perdón. Las palabras son directas y humillantes y fueron escritas a creyentes. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. 1 Juan 5, 1 al 10 Examinemos la lógica de este pasaje. 1. El pecado es grave. La gracia nos ha acercado a una comunión personal con un Dios santo en todos los sentidos. Él mora en la luz eterna. La oscuridad de nuestro pecado es lo que nos separa de él. Toda la historia del mundo, desde la creación, nos anuncia que Dios toma el pecado muy en serio. Él envió a su Hijo a lidiar con el pecado y a reconstruir el puente entre Dios y sus criaturas. No puedes tomar en serio tu relación con Dios si no tomas en serio tu pecado. 2. Debido a la gravedad del pecado, la sangre de Jesús es nuestra única esperanza. Jesús vino al mundo a morir porque no había otra forma de lidiar con el pecado. El pecado es tan poderoso, destructivo y masivo que no había forma de que nosotros pudiéramos destruirlo por cuenta propia. El pecado requería que un Salvador nos rescatara con su sangre. 3. Negar el pecado es la decepción propia más grande de todas. Tú y yo evidenciamos constantemente nuestra lucha con el pecado y, aún así, a menudo tratamos de convencernos de que estamos bien. 4. Cada vez que minimizamos o razonamos el pecado, estamos participando en este sistema de negación. 4. Dios siempre es fiel a las promesas de la cruz de Cristo. A tu Salvador le encanta perdonar. Es verdad que es lento para la ira y grande en misericordia. 5. Negar el pecado hace a Dios mentiroso y, además, niega el mensaje de su palabra. Este es el meollo del asunto. O Dios dice la verdad en cuanto a tu problema o tú dices la verdad en cuanto a tu justicia. Ambas cosas no pueden ser ciertas. Entonces, ¿por qué negar lo que la gracia ya ha cubierto y perdonado por completo? Para profundizar y ser alentado, 1 Timoteo 1, 12 a 17.